no solamente los chamos que se han ido también los que están aquí tienen muchas razones para no sentir confianza para sentirse sabes hasta traicionados y dicen porque esta vez es distinto porque ahora sí me arriesgo realmente a confiar y la respuesta es sí y la diferencia está en ti y en mí y en todos aquellos que hemos aprendido qué hacer y qué no hacer y por eso es tan importante a la hora de ir a las primarias escoger a quien encarna lo que tú quieres para tu país muy buenas tardes amigos gracias por conectarse va a ser un live rápido para comunicarnos con una persona la señora maré angélica a costa quien es padre nuestro hermano venezolano juan francisco fernández a costa un ingeniero de 27 años que fue asesinado ayer para quitarle un celular de madrugada palermo la ciudad de buenos aires quiero conversar con ella rápidamente me ha pedido que por favor entre todos ayudemos a nuestra hermana maría angélica costa y adrúbal fernández quien es su esposo déjenme ver porque quiero ver si ya está conectada por favor es muy importante que me ayuden a replicar esta información todos los que puedan vamos a hacer un contacto con ella vamos a ver si puedo por acá invitarla es muy importante que pongamos atención y todos los que puedan ayudarla para nosotros sería muy importante todas las consecuencias las circunstancias que rodean este este acontecimiento y por supuesto en las condiciones en que estamos vamos a ver estoy invitando a maria angélica costa quiero que sea esta persona vamos a ver señora maria angélica por favor dígame si está conectada señora maria angélica por favor quiero saber si está conectada en este momento aquí está creo un minuto señora maria angélica por favor necesito que se active señora maria angélica me voy a salir un instante y por favor repito todos los que están conectados si pueden ayudarme una causa no les gusta y sé que va a ser escuchado por todos ustedes para que pueda aquí también sé que no puede conectarse pasen una invitación transmitir señora angélica señor angélica señora angélica aquí está señor angélica 여기 está Juan Fernández si, si quiero por favor que sea muy triste muy triste con la pérdida sí, recuerdo eso Juan Francisco Fernández si, si una violencia pudiera ser solucionada de manera por favor Juan Francisco Buenas tardes muchas gracias por la ayuda que nos presta nosotros pues los padres de Juan Francisco pedimos por favor un acto de buena fe de parte del gobierno ella es docente y yo soy militar del ejército retirado de mi glorioso ejército y le pedimos pues a las autoridades a los que le competan a quienes me puedan ayudar al ciudadano presidente de la república que por favor me ayude a repatriar me ayude a ir a buscar los restos de mi hijo por favor que nos apoye para poder traernos los restos de nuestro hijo usted nos puede sí, cómo no por favor bueno, a grosso modo le voy a hablar o general Juan se fue hace cuatro años para Argentina él era ingeniero electrónico se fue pues buscando un sueño tratando de justamente hacer un posgrado en robótica era lo que quería él para ser exacto él trabajaba aquí en el metro de Caracas y bueno ya sabemos tuvo que irse Juan Francisco pues llegó allá en noviembre del 2019 y el dinero que llevó le alcanzó hasta ubicarse allá pero vino la pandemia y acabó con todo acabó con paralizo los países paralizo a todo el mundo a Juan no le quedó más que ponerse a hacer delivery por contactos que tenía ya amigos de él de Juancho nosotros le decíamos Juancho entonces logró la oportunidad de traer en una bicicleta y entonces estuvo allá hasta hace poco tiempo que logró trabajar para una empresa creo que no es no es Argentina una empresa extranjera haciendo nodos haciendo nodos con su computadora y los fines de semana Juan se ayudaba para completar la plata y haciendo delivery ya había comprado su moto su broma bueno mientras tanto él se preparaba haciendo cursos programación inglés y más como él era ingeniero electrónico parece de acuerdo parece no es cierto porque hablamos con el muchacho que estaba con él venezolano también vivían en el mismo edificio y bajaron una zona no es zona mala allá en Palermo en Palermo bajaron a a hablar a conversar y se apareció una persona armada a quitarle los celulares y mire diputado le voy a decir algo ese muchacho usted pregunte quién era Juan no es porque sea hijo de nosotros pero ese carajo era excepcional y a ese no le gustaban las cosas mal hechas ese me corregía a mí a su mamá y cuando había una mentira él no la aceptaba no voy a decir eso desde niño desde niño eras un único hijo Juan era tanto así que nosotros nos conversábamos nos sentamos a conversar y me decía te voy a contar algo pero no quiero este solidaridad es automática me contaba la cuestión y qué piensas tú de eso pero tú no piensas que yo fallé así era el muchacho a veces uno pensaba para decirle las cosas Juan pues yo sé señor que Juan hizo esto porque Juan no era Juan no era peleón pero él viendo lo que estaba sucediendo se le enfrentó al hombre Juan era un hombre que le gustaba lo bien hecho muy correcto Juan recibió un tiro en la cabeza salió de acuerdo a lo que hablé con el médico le limpió el cerebro y no se le pudo hacer nada porque nada podía hacerse señora Durban usted fue esta madrugada eso fue de sábado para dos qué requiere usted en este momento exactamente qué está pasando por qué no puede llegar usted para retirarlo de cada bebé bueno lo que sucede es que nosotros no tenemos los pasaportes vencidos tenemos pasaportes pero vencidos y usted sabe cómo es la situación además de que no tenemos bienes de oportuna no tenemos recursos no tenemos recursos quiero que sepa señor que hicimos un gran sacrificio para que Juan estudiara hicimos un gran sacrificio para que Juan se fuera para que fuera a buscar sus sueños yo siempre decía vaya sea feliz si eso es lo que a usted le gusta vaya mire Juan era tan así señor que una vez conversó con ella y le dijo mamá madre decía él si a mí me llega a pasar algo yo quiero que tú dones mi órgano mi órgano y para que usted vea cómo es la vida yo no estoy buscando ni calificando ni no nada hay tantos argentinos buenos como los hay venezolanos no todos los argentinos son malos y así mismo sucede con los venezolanos hubo un señor uno piensa que es argentino no sé quien le quitó la vida a mi hijo y mi hijo le dio vida a argentinos porque hemos sabido que una señora que recibió los pulmones pues está feliz y agradecida de lo que Juan hizo ¿sabes? entonces qué ironía de la vida no podemos ir a buscar a mi hijo no podemos ir hasta allá bueno yo a Drúbal y señora María discúlpeme por favor sí por favor tiene todo el tiempo yo quisiera que el capitán peorado cabello y el mamora Fernández Feren el que nos pueda ayudar por favor ellos 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 saben quién soy yo ellos sobre todo Hernández Feren nosotros estuvimos en el batallón viado y les pido por favor que cóchale que me ayude no estamos pidiendo nada de extraordinario para ellos ellos pueden hacerlo ellos no pueden ayudar usted puede dejar el mensaje electrónico para que se 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 cualquier persona de buena fe que pueda solucionar el problema para que ustedes asistan o retirar el resto de su hijo y sea separado donde él quería Venezuela junto a ustedes y bueno pues también alguna persona de buena fe calidad que pueda ayudar con algunos recursos para para los pasajes por avión y poder traerla el cadáver de su hijo ustedes pueden dar algún correo electrónico por favor angélica angélica 6309 arroba gmail.com angélica 6309 arroba gmail.com bueno quería hacer este contacto yo quería hacer este contacto fuera que nos sentamos estaba en Argentina todo trabajado tengo casi el mismo tiempo los cuatro años que tenía también Juan Francisco y créame que su dolor es nuestro dolor para todos los venezolanos para que puedan llamarnos inmediatamente que le puedan dar un permiso eso no cuesta nada eso es firmar un papel firmar ese permiso y alguien de buena fe que nos esté escuchando algún amigo que pueda cancelarles esos pasajes o pueda ayudarlos para que vengan ustedes no van a venir a hacer otra cosa sino nada más ni nada más venir a buscar los restos de su único hijo eso es lo que deseamos y le pedimos a Dios y a la Virgen que puedan ayudarlo en ese sentido así que vamos a estar en contacto seguimos en contacto vamos a seguir haciendo la diligencia tengamos fe de que se les puede solucionar ese problema muchas gracias que yo lo bendiga yo también bueno por favor ayúdenos ayúdenos a solucionar esto se trata de humanidad querer hacer las cosas bien cuesta absolutamente nada ayudar a esta familia que hoy pasa por este trance con un hermano venezolano 27 años tenía Juan Francisco Fernández ingeniero trabajador luchador viviendo aquí en Buenos Aires y que ayudaba a su familia también en Venezuela como lo hacen muchísimos venezolanos que han tenido la salida esperemos que le den respuesta estemos en contacto permanente gracias gracias buenas tardes muchas buenas tardes estoy súper emocionada y agradecida de cómo está creciendo nuestro equipo de voluntarios en todas partes de Venezuela muchísimas partes del mundo estoy súper agradecida y queremos invitarte a que te registres en nuestra cuenta de Instagram arroba con María Corina en la biografía ahí te puedes registrar si estás dentro o estás fuera de Venezuela la idea que con los voluntarios estamos acumulando fuerza, energía, ideas talentos gente de todas partes que quiere ser parte de este enorme movimiento esta enorme causa de los ciudadanos de bien que estamos dispuestos a llegar hasta el final para poner a valer a nuestro país así que gracias por tu confianza estamos súper orgullosos de cómo está creciendo este grupo este enorme equipo y de verdad te necesitamos ya saben arroba con María Corina